Bueno, vamos a hablar de García GNC que tiene la mejor oferta para que vos comiences a ahorrar en combustible. García GNC te ofrece el equipo de quinta generación con un tubo de gas de 10 metros cúbicos a solo 18.900 pesos. Pasate por Córdoba 31.13 y pregunta por otras promociones en García GNC. Nos metemos con Brufau Sanitario, que nos mete con el compacto de El Quillá, Brufau Sanitario. Tiene todo para el sanitarista en sus dos direcciones. Brufau Sanitario, todo para el agua y gas. Ahora con nuevas tendencias de griferías, amplio surtido en bombas presurizadoras, tanques y como siempre la más amplia variedad de repuestos de todas las marcas. Bueno, sacó una diferencia El Quillá. Sí, no sé si lo ganó con justicia, pero es un equipo práctico que además empezar perdiendo un partido de estos en el federal no es ninguna gracia. Sí, con este golazo. Los cuatro minutos del primer tiempo de Ibarra para el argentino de Fran. El ex Pucará. Pero decía, no es algo sencillo dar vuelta a un resultado así, más un equipo que juega bien a la pelota. Bueno, que no es el típico equipo de Liga Esperanzina, que es más bien lento, que tiene un juego pausado. No, no. Es un candidato al ascenso argentino de Fran. Recordemos que hace dos años atrás llegó a la final. Estuvo muy cerquita de llegar al federal B. Es un equipo que, sí, es un equipo, por eso te digo, es un equipo muy rápido, que cuando necesita jugar a un toque, juega a un toque, que utiliza el contragolpe, que es una de las armas del Quillá también. Entonces es un juego de estilos bastante parecido y habrá que ver cómo se da en la vuelta. Yo creo, Leo, que lo bueno que está mostrando el equipo de Cacho Roteta en este torneo es que tiene reacción. Sí, tiene reacción, tiene personalidad. Porque le hacen un gol y enseguida va al frente, busca el empate y sigue rápido. Empezó perdiendo por San Justino, con Colón de San Justo, con argentino de Fran, y dio vuelta a los partidos. Es un equipo que sabe que los partidos duran 90 minutos. Y con un resultado a favor. Yo no creo que el Quillá se vaya a meter atrás. Pero sí creo que va a ir a aprovechar los espacios y va a ir a jugar con los nervios. Será muy importante el primer tiempo para el equipo de Roteta. Seguro será muy importante el primer tiempo para sostenerse en el resultado, para entrar en el segundo tiempo en ganancia, digo, al menos con este 2 a 1. Y poder poner mucho más nervioso a un equipo que va a jugar local, que va a jugar con el apoyo de la gente, con mucha gente, seguramente en Fran, y con esto de ir perdiendo. Sí, recién veíamos el primero de Facundo Dándolo, ahí estaba el segundo de Joaquín Felicia, para el Quillá que encontraba los 27 del primer tiempo. La diferencia del marcador después no se iba a mover el resultado. Está confirmado que la vuelta se jugará el próximo domingo a las 8 de la noche, a las 20. Va el domingo en Fran, el cotejo de vuelta ya por los cuartos de final de este torneo Federal C. Yo creo que es una de las llaves más complicadas que va a atravesar el equipo de Cacho Roteta. Si es que sigue en carrera, a lo mejor hasta incluso después en semifinales o en la final misma, se puede llegar a cruzar con un rival más accesible. Pero este argentino de Fran es un equipo muy duro, que juega bien en la pelota, que sabe lo que quiere y que se armó para conseguir el ascenso. Estamos viendo imágenes de lo que fue el segundo tiempo en este partido que se llevó a cabo en el Strigo de la Liga. Muy buena ocasión de Poch en ese último tiempo sacando pelotas como esa. Es un arquero que obviamente puede tener errores, que los ha tenido, pero que salva partidos. Se hace grande en un arco que a veces también es grande. Me parece que Poch es una de las piezas fundamentales. Te marcaba, Leo, que el Quillau hoy también se encuentra con una buena base en lo que es la columna vertebral del equipo. Con Poch, con Mariano Vos, con Ingino en la mitad de la cancha y con Felicia, que la verdad está marcando muchos goles. Sí. Eso habla de lo que es este equipo también del Quillau, que encontró el funcionamiento con un dándolo que, fíjate vos, fue la única incorporación que hoy está jugando como titular. En relación al equipo que pudo ganar la Liga Santa Fecina el año pasado. Bueno, vamos a ver y escuchar precisamente el arquero del Quillau. Estoy hablando de Facundo Poch. En Alvear somos innovadores y trabajamos para vos, nuestro clientazo. Por eso inauguramos nuestra sucursal número 11, Alvear Recoleta, en San Martín 3200. Te invitamos a conocer el súper más lindo de la ciudad. Alvear, somos del barrio. Sí, creo que era lo que esperábamos, poder ganar acá de local. Y bueno, después ir a jugar allá, que también va a ser un partido muy duro como el de hoy. Fue un partido durísimo, muy físico, que no nos podíamos relajar hasta el final. Estuvimos aguantando y lo podríamos haber definido también un gol más, pero bueno, no se dio. Por suerte sacamos una ventaja y bueno, ahora vamos a trabajar la semana para ir allá. Fuiste clave en el segundo tiempo, ¿no? ¿Se fue con todo Argentinos contra Tuarco? Sí, sabíamos que se nos iban a venir. Bueno, por suerte pudimos que en el segundo tiempo no nos hagan goles y mantener la ventaja que habíamos sacado desde el primer tiempo. ¿Cuáles fueron las claves del Quillá para quedarse hoy con estos tres puntos? Y creo que estuvo el equipo muy sólido, se corrió hasta el final, desde que empezamos en desventaja, hasta que lo dimos vuelta y bueno, no paramos un segundo de correr. En lo personal, ¿no? Mucha confianza para tapar toda esta cantidad de pelotas. Bueno, creo que trabajamos la semana, bueno, por suerte hoy se me dio, pero bueno, hay que corregir errores y trabajar en la semana para lo que viene. De cara a eso, ¿no? ¿Cuáles son los errores por ahí puntuales que tienen que corregir? Y creo que nos relajamos, no sé si entramos dormidos o qué, pero nos hacen goles al principio, bueno, con Ferro habíamos empezado ganando, pero hoy de nuevo empezamos perdiendo, hay que trabajar en eso, pero después, no, creo que se corrió mucho, seguió el partido así y, no, creo que hicimos un gran trabajo, los once. El equipo de Cachito Roteta, de Oscar Roteta, ¿qué esto dijo después del encuentro? El hecho de ganar ya significa una ventaja, pero respetando muchísimo a este equipo que en el segundo tiempo un poco nos llevó por delante y estuvo cerca del empate. Yo creo que en el primer tiempo y demostrando, digamos, que este equipo está fuerte, se sobrellevó una circunstancia adversa, como era el gol de entrada de ellos, jugamos un buen lapso entre el gol de ellos y los dos goles nuestros, donde el equipo jugó realmente bien al fútbol, donde jugó la pelota para abajo, donde hubo encuentros con paredes cortas, penetrando con dos delanteros incisivos, lo dimos vuelta al partido y me parece que ahí estaba bien, inclusive si había una diferencia mayor, hubo una muy clara de ingenio mano a mano con el arquero. Después del segundo tiempo, sí, ellos con las ganas y también a lo mejor algún error nuestro de poder cederle un poquito la iniciativa, ellos nos llevaron un poquito por delante, crearon muchas situaciones de córner y centro, que ellos tienen un buen juego aéreo, pero bueno, Facu hoy estuvo bien, el arquero, y bueno, siempre aparecía una pierna salvadora, así que me parece que mínimamente, que quede claro, pero con justicia nos hicimos acreedores los tres puntos. Argentina era un rival que ya conocían, ¿no?, de la preparación. ¿Te sorprendió por ahí en algo de lo que planteó? No, no, Argentina ya no había ganado muy bien en un partido de pretemporada, no había ganado 3 a 0, había marcado diferencias, pero bueno, este equipo también evolucionó, este equipo se hizo de más hombres, de, digamos, de un equipo que tiene técnica, tiene capacidad individual, pero aparte tiene juego colectivo, o sea, sabe cuándo hay que cerrarse más, cuándo hay que replegarse de una manera, o sea, es un equipo que de alguna manera tiene una organización táctica, estrategia, que nos lleva a que los partidos los podamos manejar dentro del ámbito que más nos conviene. Y nosotros con los dos delanteros que tenemos, con el buen juego, en cualquier momento podemos desequilibrar. Así que yo tengo mucha fe, va a ser un partido muy duro la revancha ya en Frank, pero confiando en los jugadores. Es efectivo también el que ya me imagino que te vas conforme con eso. Sí, sí, sí. Hoy por ahí me quedo, digamos, como que podríamos haber jugado más tiempo, más con la pelota. Me parece que en el segundo tiempo nos faltó que en el medio manejáramos más la pelota para poder generar más situaciones de gol. Pero en el balance general y sabiéndole lo difícil que es rival, me parece que, bueno, sería injusto que diga que no me voy conforme, ¿no?